El canal Telemedellín recibió la visita del actor de Hollywood, Cuba Gooding Jr., reconocido por películas como Hombres de Honor, Los Colegas del Barrio y por ganar un Oscar como Mejor Actor de Reparto, con la película Jerry Maguire de 1996. Con el actor también estuvo el empresario y director de cine estadounidense, Mark Callahan. Las facilidades que ustedes tienen acá en Telemedellín son comparables con las que vemos en Hollywood. Entonces eso es muy increíble para nosotros porque sabemos que si tenemos las habilidades y los aliados, los podemos lograr si trabajamos juntos. Ambos conocieron los estudios del canal, los proyectos y nuestras plataformas digitales en busca de alianzas para la implementación de tecnologías 3.0. Cuando vengo manejando alrededor de algunas zonas y digo no tengo señal, con nuestra tecnología eso no pasará. Cuando instalamos nuestra tecnología no hay problema con el internet, nuestra tecnología es completamente rápida. En la visita a Telemedellín resaltaron que un canal público se conectara de manera tan cercana con la ciudad, pues va en relación con los proyectos que ambos lideran respecto a las redes sociales y plataformas web 3.0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!